No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Esta nos gusta a todos, eh. Lunes y primer día de semana, sería una macana si vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y del lunes día siguiente, y por lo consiguiente no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Miércoles, sí, es mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Jueves, sí, pero anunciaron lluvias, si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Viernes, sí, al otro día es sábado, pa' conseguir asado, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sábado, sí, se trabaja a mediodía, total por mediodía, pa' que vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Domingo, sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Yo le cuento, le cuento familia, que no vamos a trabajar, tiene una hermosa historia, de hondo contenido social. No vamos a trabajar, 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 no vamos a trabajar. Por eso yo digo que es más del pueblo que mía. Por ejemplo, el día de la primavera cantan los estudiantes. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Los jubilados, frente al Congreso de la Nación, década del 90, los jubilados protestaban cantando. Los jubilados cantaban, miércoles sí, tenemos que sufrir, con los 150 no podemos vivir, no podemos vivir, no podemos vivir, no podemos vivir. Yo no sé qué hinchada del fútbol fue, pero hay una hinchada que fue la creadora de este estribillo, que se canta en todas las canchas. Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Ese, lo vamos a reventar, llegó a los Estados Unidos, cuando se jugó el Mundial de Fútbol, en 1998, en Japón. El canal de televisión de los Estados Unidos, Cartón Network, hizo un dibujito animado, los dos perros tontos rumbo al Mundial. Y en ese dibujito animado, que recorrió el mundo, había una hinchada que cantaba, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Firmas comerciales, la utilizaron para jingles, artículos para el hogar. Lunes sí, qué lindas heladeras, otro jingle decía, martes sí, qué ricos los ravioles. La hinchada de boca, cantaba en el 2005, miércoles y nos vamos a Colombia, y a los de Once Caldas lo vamos a reventar. Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Esta es una hermosa historia, con sabor a pueblo. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar.